Las estrías de la piel no son más que rupturas de sus fibras elásticas por una degeneración del tejido conectivo que las compone. Habitualmente se pueden ver durante el embarazo, después del embarazo o después que una persona pierde peso, pero la tensión nerviosa y el atreñimiento pueden contribuir con la aparición de estrías en la piel. Aquí les traigo un remedio de tantos para ayudar a desaparecer las estrías de la piel. Ok, tome nota. Vamos a tomar la pulpa de medio aguacate, el jugo de dos limones y una cucharada de miel. Vamos a moler el aguacate hasta que se convierta en forma de papilla y después vamos a agregarle el jugo de los dos limones y la cucharada de miel. Vamos a mezclar todo esto como si fuera una crema o una loción. Entonces vamos a tomar una buena cantidad de esta mezcla y la vamos a aplicar en la piel donde tenemos las estrías. Entonces déjela reposar ahí por 40 minutos y después usted enjuaga con agua tibia. Y esto, mis queridos amigos, si lo hacemos de forma consistente todos los días, ya verán que al mes vamos a tener resultados positivos. Pero aquí la clave es ser consistente. Aunque usted no vea resultados la primera semana ni el 14avo día, no importa. Sea consistente y siga haciéndolo. Hágalo y después me dejas saber los resultados. No hay problemas si usted lo hace por más de un mes y lo hace en cualquier parte del cuerpo. Recuerden que estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube como Dr. Otilio. Y si usted necesita mi ayuda en el campo de la medicina natural, preventiva y alternativa para alcanzar sus metas de salud, pues llámame al teléfono 973-444-8184 y estoy para servirle. Hasta la próxima.